En Palmira, Valle del Cauca, en las últimas horas fueron capturados dos hombres que en una motocicleta transportaban una granada y elementos alusivos a las disidencias de las FARC y que al parecer pretendían atacar las instalaciones policiales. Allí se encuentra Jefferson Bolívar. Jefferson, buenas tardes. ¿Qué dicen los ciudadanos y las autoridades frente a un posible plan pistola? Hola, muy buenas tardes. Pues mire, hay zozobra por parte de algunos palmiranos que sienten temor de salir a las calles y recorrer estos complejos porque aseguran que en cualquier momento se puede presentar un atentado. Entre tanto, las autoridades aseguran que ya hay labores de inteligencia para determinar qué acciones terroristas se estarían organizando. En la zona del Inque, la columna móvil adana izquierdo de las disidencias de las FARC, además de grupos de delincuencia común. Situación que prende las alarmas para la ciudadanía que explica que estar cerca de un uniformado puede poner en riesgo la vida de la población civil. Mantiene como asustado porque uno no sabe a qué hora le han añadido a un policía acá. Entonces, eso es lo que uno le teme también hay veces. Otros coinciden en que el pie de fuerza con el que cuenta el municipio es insuficiente para contrarrestar la delincuencia. Por lo menos yo que viajo en carretera, constantemente logro observar varios casos y pues uno como ciudadano no puede hacer nada porque también lleva el bulto en ese tipo de situaciones. Lo único es avisar a las autoridades, pero pues de aquí a que ellos lleguen, logren suplir el caso, ya sucedió una tragedia, han robado a la persona o en casos ya más fortuitos matan al ciudadano. Desde el gobierno local ya comenzó un plan de seguridad con apoyo del ejército y la policía, que no solo trata de erradicar las disidencias desde la parte alta, también disminuir la inseguridad de la zona urbana. Refuercen los dispositivos de nuestro batallón Agustín Codazzi y también con el apoyo de la FUDRA, en la cual se van a adelantar operaciones ofensivas para lograr desarticular esta estructura de las FARC que está delinquiendo en la parte alta de la ciudad de Palmira. El mandatario local le hizo un angustioso llamado al gobierno nacional respecto a la situación de seguridad que vive actualmente la Villa de las Palmas. Ante el orden nacional hemos pedido que se le dé la importancia a Palmira y en particular a las ciudades intermedias, porque si ves las situaciones más difíciles hoy las estamos viviendo en las ciudades intermedias del Valle del Cauca, Jamundí, Tuluá, Buenaventura y a veces a nosotros por no ser capitales no nos dan suficiente policía. Los controles también se llevan a cabo a través de las cámaras de seguridad con las que cuenta Palmira con el fin de poder verificar en tiempo real movimientos sospechosos que puedan terminar en tragedia. Pues mire, ante esta amenaza las autoridades aquí en Palmira han optado algunas estrategias como los cierres viales en algunas avenidas, especialmente en inmediaciones al comando central, a algunos cais y estaciones, pero también en algunas zonas donde se hacen patrullajes constantes para mantener el orden público. Información desde Palmira, Valle del Cauca, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias. Gracias por ver el video.